Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal. Muchísimas gracias por pasar y compartir estos minutos conmigo. Mi nombre es Mariana, por si no me conoces, y si es la primera vez que visitas mi canal, no te olvides de suscribirte antes de que se termine este video. Muchachas, pues el día de hoy, como podrán ver en el título, les voy a estar compartiendo cómo le hice un mini makeover a mi recámara. Ya tenía rato que ya como que me estaba aburriendo los colores, los tonos, las cositas que tenía alrededor, pero dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer para darle un cambio, una renovación, sin gastar tanto dinero? Los cambios que le hice el día de hoy me encantaron. Quedé completamente enamorada de mi recámara otra vez. ¿Y qué creen? Me gasté menos de 50 dólares. Así que ustedes podrán imaginárselo lo contenta que quede yo como se ve y lo contento que va a estar mi esposo cuando se dé cuenta que no gasté mucho dinero. Así que muchachas, si quieren ver cómo es que transformé mi recámara de esto a esta hermosura. Ah, pero antes de que se me vayan, en el último video les puse un post en Instagram que las primeras cinco personas que vinieran a dejarme amor por mi video, les voy a estar mandando saluditos en el próximo. Así que los saluditos esta vez van para mi bella Luz Maggi Sánchez. Ella siempre, siempre, siempre está comentando en mis videos. Muchísimas gracias por tu apoyo, hermosa. Sé que siempre estás aquí para apoyarme en cada uno de ellos. También saludos, saludos a mi bella Maggi Tapia. Ella tiene un canal aquí en YouTube y tiene su propia línea de pestañas que de hecho son las que traigo puestas ahorita. Así que si les gusta, les voy a dejar su canal en la cajita de información para que vayan y la visiten. La próxima, los próximos saluditos va a ser para mi bella Cintia Catorce García. Cintia, ¿qué estás esperando? Aviéntate. No, no, no te cuesta nada. Y además, como te dije en el comentario, no te quedes con las ganas de hacer algo que tú quieres hacer. Así que por aquí, si haces tu canal, también me avisas para irme a suscribir y apoyarte, claro que sí. También un saludo para mi bella Leti Espadas, mi amiga hermosa. Muchísimas gracias por estar aquí apoyándome. Ella tiene un Instagram de infarto, muchachas. Si les encantan los outfits, fotos bonitas, les va a encantar su Instagram. Así que te mando un besito. Leti, hermosa, muchísimas gracias también por tu apoyo. Y por último, le voy a estar a mi bella Brenda Urieta, que también siempre me está comentando en mis videos. Así que muchas gracias, bendiciones para todos ustedes. Y también vamos a volver a hacer esta misma dinámica para el próximo video. Así que si tú eres de las primeras cinco en comentarme, les voy a estar mandando saludos en mi próximo video. Así que muchachas, pues vayan por un cafecito. Por un cafecito, por un tecito, por una granola, por lo que ustedes quieran. Pero vayan, las espero para que ahora sí empecemos con el video. Pues amigas, lo primero que estoy voy a estar haciendo va a ser poniendo estas cortinas que compré en la tienda de Walmart. Tienen dos cortinas y estaban por nueve dólares, así que es lo primero que voy a estar añadiendo en esas esquinas. Esta combinación de salmón con azul marino creo que se va a ver muy bonita. Y este, por allá abajo. Así que creo que va a quedar muy, muy bien. Y, híjole, creo que las haya planchado, pero así las vamos a dejar. ¡Gracias! 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 Entonces creo que sí les ha faltado una planchadita, pero creo que después ya les voy a dar porque como que sí se les nota un poquito lo rugado. Lo primero que voy a estar haciendo voy a estar cambiando mis almohadas porque ya están como que bien, bien viejitas, o sea, ya les ha faltado una cambiadita. Y estas también las compré ahí en Walmart y creo que estaban como a tres, cuatro dólares, así que bien económicas para poder cambiarlas. Y es lo más raro porque que se desinflan pronto, pero es que no dormimos en ellas. Mi esposo usa una bien, bien, bien delgadita y yo no uso más, así que pues estas ni por qué se hacen así. Ahora estoy pensando por qué no les compré unas fundas para estas otras almohadas que ya tenía aquí, pero creo que lo voy a hacer después. Voy a comprarles otras fundas para ponerlas atrás de estas y poner un poquito más de almohadas. Después les mostraré cómo es que se ve ya con todas las almohadas puestas. Tan solo con las nuevas almohadas ya se ve más diferente porque ahora sí se ven esponjositas y con eso ya dio un gran cambio. Y ahora lo que le voy a estar añadiendo va a ser el pop de color que lo van a hacer con estos cojines que ustedes ven por aquí. De hecho ya se me había arrepentido de poner estos porque ahorita estoy viendo que está muchísimo de moda todo lo velvet, lo que es como de terciopelo, pero yo tenía ganas de unos de peluche, así que ni modo, voy a dejarlos de peluche. Ahora para darle también este toque a la cama le voy a poner esta almohadita de decoración que yo tenía ya del año pasado, la compré en Target y me parece que este año todavía la tienen, así que esta también la voy a estar poniendo porque creo que sería una buena combinación con las almohadas. Y ahora esta cobijita que tengo por acá es esta grisecita, pero como ustedes pueden ver es como que de copos de nieve, esta ya la voy a estar quitando porque ya viene el tiempo bonito y además pues ya cobijas como que ya no. Sí quería buscar una un poquito más ligera, pero ahorita no encontré nada así, así que esta nada más simplemente la voy a estar guardando. Ahora del lado de la mesita de mi esposo sí siento que le hace falta algo más, así que le voy a estar agregando esta velita en color azul marino y esta la compré en Home Goods, huele bien, bien rico, huele fresca, así que nada más para tenerla ahí de adorno se va a ver muy bonita. Esta la compré y costó $7.99 en Home Goods. Creo que también le voy a estar dejando esta plantita verde que tenía aquí porque es como que más refrescante, no sé, así que la voy a estar dejando así, muy simple. Le quiero agregar portarretratos, pero ahorita no tenemos ninguna foto imprimida, así que voy a estar eso haciendo a futuro. Ahora de este lado de mi recámara que es del lado donde duermo yo siento que se ve muy como apretado porque aquí tengo ahorita mi mesa de maquillaje y tengo también algunas decoraciones por aquí, pero también tengo también un espejo y la mesita y la mesita de noche, así que creo que lo que voy a estar haciendo va a ser mover mi mesa de maquillaje otra vez para el lado de la ventana que era donde está aquí y creo que ya no me están gustando las cortinas grises. Ya con la combinación de azul y gris, se me hace que las voy a tener que cambiar muchachas. Así que creo que por el momento ese espejo le voy a tratar de buscar otro lugar porque aquí como que ya tengo espejo en los clósetes y tengo espejo como que ese ya sería un poquito mucho, así que lo único que voy a estar arreglando va a ser mi mesita de noche. Y ahora lo que voy a estar agregando van a ser estas flores en color coral para que tenga como armonía con los colores naranjas, azul y creo que esta les voy a estar poniendo encima de esta basecita que tengo aquí, que esa la compré en la tienda del dólar. Creo que también aquí en mi mesita de noche me gustaría poner algunos perfumes, así que creo que voy a bajar esta y lo que voy a estar haciendo va a ser poner esta, si se llama charola, que compré en Homewoods y miren, da vueltas. Así que esta la voy a estar poniendo aquí y le voy a estar poniendo mis perfumes. Así. Y creo que voy a estar moviéndolas. Así. Y ojalá, y lo digo ojalá cruzando los dedos, que a mi niño no le dé tentación de venir a jugar con esto. Para esta área de aquí no estoy muy segura de lo que le quiera hacer, de hecho creo que ni le quiero mover muchos. Tengo este osito que... Este me lo anda peleando mi nena, me lo anda queriendo ganar mi nena, así que no sé si me va a ganar y se lo va a terminar llevando a su recámara, pero ya veremos por lo pronto. Lo voy a tener en mi recámara el más tiempo que se pueda. Este sign de love se me rompió, así que lo tengo que pagar con cola loca. Este creo que una vez que lo arregle se lo voy a poner ahí a mi esposo para que esté viendo que lo quiero mucho. Así que ese lo voy a guardar ahorita. Por aquí tengo estas cajitas que son de las cositas de Louis Vuitton que ya les había enseñado en unos videos pasados. Pero sí, estas aquí las tengo. Y no sé, la verdad, como que sí quisiera cambiarlas, pero como no tengo ahorita qué decoración ponerle, las voy a estar dejando ahí porque siento que sí se ven bonitas y pues ahí las voy a dejar por lo pronto. Ahora aquí tengo otros perfumes. Este de hecho ya no tiene. Y este les voy a decir, este se lo acabró Andrea. Este ni siquiera me lo terminé yo. No me di cuenta de que ella lo estaba usando y cuando yo me quise ir a echar, ya no tenía. Esta botella las llevo guardando nada más porque está bien chula. Miren nada más qué bonita está. Pero pues en sí ya no tiene. Tengo este que es por acá. Creo que este fue edición limitada. Así que bueno, pues si quieren ver un video de mis perfumes, déjenme saber en la cajita de información. Tengo algunos otros por ahí que si quieren se los muestro. Acá creo que voy a estar poniendo la peñita que tenía en mi mesita de noche. Y voy a estar poniendo también este que es un vasito de la compañía Glitter Madness. Y con estas brochitas de, ese era de mis glam. No puedo pensar hoy. Así que estas las voy a estar poniendo por acá. Bueno mis hermosas, pues esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo quedé enamorada otra vez de mi recámara. Como les decía al principio del video, quedé anonadada. La verdad que con poquito dinero puedes hacer un gran, gran cambio en tu recámara, en tu casa. Cuéntenme en los comentarios de abajo ustedes qué le quitarían, qué le pondrían. Yo sé que este setup o este como lo tengo, en uno, dos meses lo voy a estar cambiando otra vez. Porque soy de las que me agarro moviendo todo constantemente. Así que tal vez les haré otro videíto pronto. Pero ustedes díganme si dejarían ahí de ese espejo o si lo moverían. Qué le pondrían, qué le quitarían. No sé, platíquenme en los comentarios de abajo. Por ahí las voy a estar leyendo. Y pues bueno, no se olviden de seguirme por Instagram. Por allá estoy un poquito más activa. Y nos vemos en el próximo video. Bye.